No, en verdad yo bajo el rango, ¿sabes? Estoy con gente que es... De nada, Juan. No se valora. Que detalle. Que juego es esa gente, ¿eh? Que locura. Buah, vas tú. Uy, que frío. Tiene una... ¿Te ayudo? Bueno, hay algo, tío. Bueno, hay potencia, tío. Dios mío. Bueno, no hay problema. A dos que quieras. No, no, un poquito sí, ¿eh? No, no, pero poco. Pero ves calvo. No, ya no, ya no, ya no, vete, vete. Oye, ¿pero qué les pasa, tío? Les han puesto super fuerza en el coche y a mí no. Vamos super fuerza. Comételo, comételo, comételo. ¿Qué? Finitios. Que bueno. Y va adentro, y va adentro. No sé si. O sea, solo por eso respetamos. Uy, 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 uy. ¿Vale? ¿Oy qué? Un disparo. Vale. Venga, sin ninguno, sin ninguno. Sin ninguno. Qué calvo, tío. Es que le hacen seguro que para esa manera. No voy a dar historia. No, no voy, no voy, no voy. No voy a dar historia. No voy a dar historia. Hostia, tío. Vale, va afuera, bueno. Dale, 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 dale. Ahí se está liado. Ay, 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 ay. Bueno, ha habido un problema técnico. Tenía la presión de la rueda derecha un poco más alta que la de la izquierda. No hay problema. Es que hay que me pinchar la rueda, eh. He tenido un tirón. He tenido un fallo en el freno. Inesperado. Bueno, vas tú. Toma base. Dale, vacío. ¡Bueno! Qué lácteo. Es que me va a pagar el tío. Ya no, ya no, ya no. Ya se me ha quitado la variación. Oh, qué calidad, eh. De la latency. Buena. ¿Qué? No me la puedo creer. En mi cámara la he despejado al otro campo, pero... ¿Qué quieres, salgo? Estoy con Joan. Vente. Sí. Ahí estoy, Juan. No, hombre, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué? No me han salvado. Hombre, ¿por qué no la has salvado? Pero si la ha tocado. Un poco, pero la ha tocado. Sí, pero ha ido afuera. ¿Qué cojones? La acabo de liar, ¿vale? Era broma. Bueno, broma, broma. Lo que ha sido broma no ha sido. Confío plenamente en ti, ¿bien? Vale, vale. De un completo jugador. Uy. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ah, la ha fallado. ¿Tú crees que le habías fallado? Estoy muy preparado, eh. Mira, qué puta suerte, tío. Ahora se lo juro que la habías sacado. Qué puta suerte tiene la gente, tío. Vale. Hombre, es que la he sacado, pero... Nada. No, no, se puede. Sí, se puede, mis cojones. Que sí, que sí, que esto es más malo que yo. Bueno, venga, me gusta esa mentalidad de perro viejo. Hola. Sí, ¿con qué nitro? Qué buena. Bueno, vale, vale. Y está preparado. Estamos fríos, eh. Vale, le peto. Ay, ay, ay. Yo también, yo también. Cogemos pepitas porque no hay para más. No meten. ¡Oh! ¡Ojo mi sostenito! ¡Te la pongo! ¡El choco! ¡Qué buena! ¡Qué guapo, mi señor! Palón de oro. Nothing can't stop me. Yay, eh. ¿Buena? Vale, sombrerito. Sombrerito. Venga, y vamos. Venga, bota. Bota ya, por bien. Ah, no, no. Bueno. Bueno. Perfecto, me ha dado un lagazo. Bota, por bien. Me ha dado un lagazo. ¡Hola, hola, hola! ¿Me cortas, me cortas? Sí, sí, sí. Te has cortado muchísimo. Me ha dado un lagazo. Me ha dado un lagazo, me ha salido que le habías parado y de repente a continuación nuestra portería. Vale, perfecto. Oro 4, división 1. Al Schlagar. No, ya, no te, no te, no te. Ay, hola, tío. Dale, 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 dale. ¿Qué es eso? Cállate, coño. Juan, mira, esto es el E321. Venga, va, no. Mira, se ha confundido la borra, por tanto. Me voy a echar por la cienmafista. Ah, que la borra de verdad. No me creo. No he hecho capilla. ¿Qué era, tío, por favor? No, James. ¿Qué era, tío? No, no estoy en paso, tío. La verdad no era nada. Era de una, de una moto. Sí, mis cojones. Bueno, ahí estás un fire, eh. Mejor te dejo que juegues tú solo para... Para no humillar. Creo que bueno me tiene silencio, eh. No lo voy a decir. ¿Qué va, qué va? No está hablando. Pero bueno, yo sé que me oí. Me gusta tu culo. Bueno. Me gusta tu culo. Pero juro que es que soy demasiado bueno, tío. Es que si vienes lo que acabo de hacer, tío, lloraría. Porque en Murcia, Murcia, hemos ligado con la mesa de atrás. Oye, Maturri. Está Maturri conectado. Me dejo al que Maturri. ¿Puedo meter a Maturri al grupo? Eh, pues bueno. A ver, tú. Tampoco es Jesús. Pero bueno, vale. Bueno, no, 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 no. No. Tipo no al Rocket, sino como persona. Nada. Es... Es de verdad, es increíble. No lo invites, que si no luego, eh, no se puede borrar del grupo. Y cada vez que juguemos va a tener que estar en equipas. No, tú déjame invitarle. Que no, Antonio, que no. ¿Para qué vas a jugar con él? O sea, has jugado hoy con el propio primer vez en tu vida, tío, Antonio, no. ¡Como Aturri! Juan, es... No, 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 no. O sea, a veces es que de pequeños eran muy mejores amigos, ¿no? Sí, pues de que es el que me se ve. Sí, he dormido en su... Es la casa en la que me he dormido. En la casa de Maturri. Pero, juro, soy muy bueno, tío. Sí, me lo acabo. Me acabo ya. Una... Eh... ¿Algo que añadir sobre el partido que me estoy haciendo? Vale. ¿Y tú sobre el partido que me estoy haciendo yo? Sí, sí. Yo sí que... Si yo... A ti se te añado. ¿Qué me añades a ver? 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 Bueno. ¡Al palo, al palo! No. No. Eh, Unai. ¿Qué bonos estaban los...? Eh, vale. Unai lleva... Unai lleva 10 puntos y yo 574. Vale. Ahora te lo... Solo quería... ¿Qué bonos estaban los...? Los estos de... ¿Cómo se llaman? ¿Los Simpsons? ¿Los Simpsons? Claro. No los tenía en tu video. ¿Tanto? Bueno, no. A ver los Simpsons. Muy pico. No, no sé ni mi instancia en tema. No, no está haciendo. Es lo que mismo. Pero si... Eso se ha grabado aquí. Se ha grabado IDM eso. ¿El qué? Que... El vídeo... El vídeo de los Simpsons. Que por anuncios... Se ha grabado en IDM. Bueno, la acompañé IDM. No, se ha grabado al lado del campo IDM. No, si la habéis visto. No, no. Me la cita un calvo. Venga, Unai. Si vas a meter gol, ¿no? Venga, cómeme. Ojo. Venga, la cita. Aparte en el camino. ¿Me has visto el vídeo Unai en serio de verdad? Sí, Vini. No. Estás caldísimo. ¿Cómo se llaman? Que te... Trompon. Que bueno, Vini. Sí. Venga, Juan. Para los haters. Mira una... No toco los cojones. Pero buen disparo. Al de las cuatro salvadas. Venga, Juan. Venga. Y me la quería robar. Que brasa. Hombre, claro. Que tal imbécil. Vale, perfecto. No me tengo hoy. Ya lo tiene el micro una de verdad. Sí, sí, sí. No lo tiene nada. Está loco bien. Toma, Juan de Visa. Buena. Buen centro. Vale. Me va fatal, tío. No tengo un compañero. Juego solo. Mira una ahí. ¡Qué buena! Eres buenísimo, tío. Eres muy bueno. O sea, no hace culpa ni a mí. Una ahí. Le hace un pase, tío. Que pa' qué. Pero mira. Guau, que pase. Oye, Juan. De verdad. Que voy a 300 de pinga, eh. No sé si lo estás viendo. Ya, yo también voy un poco mal. Pero no tan mal como tú. Sí, a 40 yo esté pinga. No, porque ahora me sube. Las repeticiones para abajo. Bueno. Le doy, le doy, le doy. Tú no. Vale, vale. No he jugado. No, no he jugado porque no voy a hacer que le vayas a dar. Bueno. Y me marquen propia. Porque en el partido... Que buena, vale. 3, 2. Es que he parado. 47 seconds. Pero vamos a ir a la... Bueno, no. No, no, ya está. Bájame ese nitro. Gracias. ¿Y qué me deja? ¡Ah! ¡Me la damos! Un calvo. A ver, las cepitas se alimenta. No sé, tí, es que me va... Me va a fatal. Me va a fatal el juego, tío. No, no, no. Pues muero. Y ahora, no he dicho, uh. Qué mala pinta tiene esto, ¿no? ¿Mala pinta de qué? No, Diego. Que ibas a volar y que has dicho, uff, qué mala pinta tiene esto. Vale, gol. Deja que bote, por tu vida. Vale. Me haces una chilena de loco, por favor. Si quieres fumar... Corre que viene loco. Me voy a hartar que, eh. Hasta me quiso, te lo quito. ¡Ah! Nah. Sí, la verdad es que en este... En este... Bueno, una... ¿Cómo? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo? Venga, tonto. Uy, esto. Uy, esto qué bonito, eh. Tú quédate detrás, por si acaso. No. No. He salido mal. Vale, no. Le he hecho un... Un viaje. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, va a jugar. No, 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 no. Te juro que pensaba que lo tenías todo controlado. Vale, volvemos atrás. Vale, gol. No va adentro, ¿no? No. Uy, uy, el doble tap, macho. Vale, vale, vale. ¿Vote pronto? Nah, no, me... me ha anticipado, tío. ¡Ah! Vale, la espeja. Vale, vale. Ni lejos, ni lejos. Tiene un paso con los... Mi coche. No me dio Madre mía Back, 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 boy Back, 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 boy Esta es la mía No Te la paso Te la ha pasado desgraciado No, 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 mentira Yo he bajado más de aquí Un pase Vuelve, vuelve, vuelve Que tengo 10 de nitro ¿Bueno? No, no, 100 más de eso No, la he despejado fatal, tío Dale Pica la nariz que no puedo más Vaya Back, 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 back Y es cada Tranquilo, macho ¿Es que se porroga? Sí, dos minutos llevamos Llegamos dos minutos de porroga Que grande, escata tres Dos versus dos, Juan Eh, sí, sí ¿Ande vas? ¿Ande vas? Me han venido los zapetarios y les he humillado, tío Solo le doy la X Escata me estoy haciendo un partido que Que solo te digo que llevo 800 800 puntos Y una hay 200 Vale, perfecto Acabamos de perder No hace falta de 100 puntos Vale ¿Y Antonio? ¿Cuántos llevas? No, Antonio no juega Sí, pero a mí la mi ping Eso no lo dice, ¿no? Partida de paquetes me ha puesto Bueno Eh... Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno, eh... Bueno, eh... Gracias.